Mueve lo bien que vuelve todo pa' atrás, todo pa' atrás De kitchen con el corte cocinando crack Mueve lo bien que vuelve todo pa' atrás, todo pa' atrás De kitchen con el corte cocinando crack 50, un gramo del puro, HBO y los rulo Tengo el negocio en el case, por eso los fake andan hustler Tenemos los huevos de oro, yo no jodo, yo controlo No pierdo el dinero con haters, los que quiero a mi lado no son fakers Dinero llamando el dinero, en la calle no hay mi hermano Tú te matas por un gramo y los kilos nos los fumamos Papi de calle latino, avispado como los chinos Déjame fumar, fumar, quiero fumar Y vendo el trap a esos fakers, soneto produce sin mente Subiendo espalmo a palmo, hablan de calle, hablan de weed, hablan de pussy, so my dick Hablando de ser reales, puta sin vida y sin baile Vienen soñando con pegarse Muevelo bien que vuelve todo pa' atrás, todo pa' atrás ¿De qué quieres que hable? Si me crié en la calle Mucha droga, mucho alcohol, los tigueres en los parques Pleito callejero, pana que ya se ha muerto La misma historia siempre en mi vida, yo no la quiero El dinero en mi mente, mi mente en el dinero Mi familia va primero, mueve esa vaina, déjate de cuento Pásame la soda, cocinamos a cualquier hora Tengo gente esperando que no son cantantes, pero se entonan Mira yo, quien llegó, babyface, conye yo Hey, smoke it up, shake my flow Hey, my bro, move that dog Muevelo bien que vuelve todo pa' atrás, todo pa' atrás In the kitchen con el corte, cocinando crack Muevelo bien que vuelve todo pa' atrás, todo pa' atrás In the kitchen con el corte, cocinando crack Muevelo bien que vuelve todo pa' atrás, todo pa' atrás In the kitchen con el corte, cocinando crack Muévelo bien que vuelve dos pa' atrás, dos pa' atrás En the kitchen con el corte, cocinando crack Yeah, soneto on the beat, Romeo Chica Una nota, así, como, pa' fumar weed We, we, ja, hustlers, en la calle, filmo We, we, ja, hustlers, en la calle, filmo